Hola, en fin, la hipotenusa. Hoy estamos aquí, señores, en este episodio, en el episodio 3 mapa 2. Este nivel está muy... ¡Qué cojones! ¡Ay, vale! Eres tú, perro. A ver, hombre, dejadme tranquilo, perros. Menos mal que aquí no hay Pain Elementals aún. Pero ya llegaremos ahí. Este nivel era... Va, 80 enemigos, tampoco es muy grande. Este nivel no era muy grandecito. ¡Ah! Se están matando entre ellos. A ver, muere, hombre. ¡Pesao! ¡Ah! Pon la verde, pon la verde ahora. De momento, mientras no tengo un arma más potente, voy a poner la verde. Pues es necesario... ¡Oh! Tengo un combo. Aquí un combo de ataques. Solar Flare. ¡Oh! A ver, en el Doom 2 no va a ocurrir esto. Cuando continuemos la saga con Metroid, no va a ocurrir esto en Doom 2. Bueno, ni en ninguno más. Solo es en el Doom 1. Sí. Básicamente. Porque el Doom 1 es el único que repartieron en episodios. Al menos de los clásicos. Que yo recuerdo, vamos. ¡Oh! ¡El Wave Beam! Buena, buena, buena. Al menos ya tenemos el Rosita al nivel 2 ya. A ver, ¿hay alguno que viene por ahí? Sí. ¡Hombre! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero perro. Nada. Vida al tope. O casi. Estos perros están ahí. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, 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 pero bueno, pero bueno, pero bueno. Madre mía. Pues este nivel, lo estoy grabando esto a la noche. Estoy aquí reponiendo vídeos del Doom porque ya acabo de subir los últimos. Y bueno, quería grabar un poquito de Doom porque estoy todo el rato con Fórmula 1. Y Doom merece mucho la pena también. ¡Oh! ¡Ah! Bueno, carajo. Un pesado de estos, hombre. ¡Muere, hombre! No hay ninguna cosa rara, bro. ¿No? ¿Y esto? Bueno, brothers. ¡Ay! Siempre tiene que haber alguien en este juego. Siempre, tío. Y si os fijáis, este mapa es una mano. Es increíble, tío. Un mapa muy interesante y bien creado. Vale, 36. Va. Tenemos vamos en la mitad prácticamente de enemigos. Sí. ¿No? Prácticamente. Bueno, aquí derrotamos más de la mitad. ¡Oh! ¡Secreto Rebelado! ¿Aquí hay alguno por detrás? No. ¡Wow! ¿Cómo ilumina ahora con estos efectos de brillo, eh? Mira. ¡Uy! ¡Ilumino! ¡Ay! ¡Qué perro! Va, aquí está la mayoría, ¿o qué? Parece ser que sí. A ver. Sí. Hay muchos por aquí. Amigo. Aquí es otro secreto. No. No, este no era. Había uno. Sé que me acuerdo que había uno por aquí cerca. Por una mano de estas. Sí. Pero. ¿Cuál? No tengo ni pajo la idea. ¿Cuál contabilizaba? Como... Como secreto. A ver. Muérense. Una vez que están los enemigos muertos. Muribundos. Pues ya me da un poco igual porque no me dan por saco, tío. Bueno. Ya está este. Toca huevos. Vale. Vida al 200. Qué raro que no haya tanques de vida, ¿eh? No. Última vez. ¡Oh! La morfosfera. A ver, hombre. Pero parta del medio. Morfosfera. ¡Oh! Qué bueno. Qué bonito. Qué bueno, qué bonito y qué genial. Vale. Aquí, como siempre, hay enemigos. Ya tenemos... Vamos para 60 de 80. Ya... Sí. ¡Oh! Bueno, más de... Ya tenemos... Más de 60. ¡Wow! Qué guapo está este nivel, tío. Pero me quedan dos dedos. Creo que mal suena. ¡Ah! Tanque de misiles. Qué guay. Qué raro suena eso. Me quedan dos dedos. ¡Me quedan dos dedos! ¡Me he amputado la mano! Me quedan... Suena un poco raro, ¿no? Suena un poco esturbio, la verdad. Las cosas como son, ¿eh? Sí, sí. ¡Oh! Pero es que no tengo el rayo de carga y me jode un huevo. ¡Oh! Aquí están todos, tío. Aquí ya acabo el relleno del mapa. Prácticamente. Casi todos están aquí. Los últimos. ¡Vamos, cerdos! No, no, no. ¡Oh! No, vale. No puedo hacer eso. ¡No puedo! Está en contra de las reglas, bro. ¿Va? Ah, ahora sí. Bueno, coño. De verdad. Joder. Está lleno de enemigos, macho. Pero necesito el rayo de carga. No lo tengo aún. ¿Qué? ¿Ah? Vale. Ahí algo se abrió, ¿no? Debería haberse abierto algo. El corazón de ella, tío. Ojalá. Ojalá eso se abra, perra. Perra. Ay, perra, coño. Igual lo que se abrió es esto. Sep. Sep. Jaja. ¿Será la salida esto? No. Oh, no, no. Lo sé que había un secreto más. Y hay tres enemigos más que no odí con ellos. Ah, me pica la nariz, tío. Lo he dicho, macho. Siempre que grabo me pica la puta nariz, tío. Es ya costumbre, tío. Bueno. Es ya tradición. Sí, es tradición. Tú te dices. Tú dices. Ah, pues. Pues que te pasa a ti. ¿Qué tradición tienes? Picarme la nariz. Total, eh. Es verdad, eh. Vale. Solo quedan tres enemigos. Y aquello es la salida. Así que no queremos ir a la salida. La salida. Salido estoy yo. Salido, salido. No, no hay nada más. Es esto, no la entrada. Ah, no. Oh, sí. Ah, vale. Ya está. Nada, nada, nada. Ya sé dónde es. Oh, ¿podrías subir por aquí? No. Qué pena. Qué pena. Bueno, ¿por dónde estarán esos tres? Me queda un secreto y tres enemigos. Imagínate que estuviéramos ahora en Nightmare, ¿sabes? La cantidad de respawn que habría. ¿Qué pasa? Ah, y el Google me avisa. Ay, es noche buena. Que estoy grabando esto en noche buena. Oh, feliz navidad. Si lo estáis viendo. No creo que esté. Imagínate, estuvo esto en mayo. Feliz navidad a todos, chavales. No. A ver, no tengo más. No sé si es nada. ¿Dónde pueden estar? Esos cerdos. Esos cerdos. Es que... Ah, vale. Están aquí. Estos perros. Ahí está, perros. Vamos. Tengo el Space Jam. Vamos. Ahora puedo hacer cosas guapas. Mira. Ahora puedo ir más rápido. Mira. Vale. Sé que había un secreto. Pero no equivocarme. No, espero no... Ah. ¿Por aquí? ¿Puedo? Joder. Malditas. Es que Samus es muy grande para un mapa de Doom, tío. O al menos del Doom original, digámoslo así. Si fuera un mod, que hay mapas más amplios, pues puede. ¿Sabes? Voy a disparar a todo. A ver si se abre. Tiene que haber algo aquí, tío. Tiene que haber algo, tío. Que se me esté olvidando. Sí, sí. Seguro, tío. Ah, espera. Déjame ir por aquí otra vez. Porque igual alguna de las cosas que no... Que están aquí no la han contabilizado como secreto. Puede ser, eh. No. No me acuerdo dónde estaba ahora el último secreto. Me cago en... La vida. No me acuerdo, tío. Antes lo sabía. Porque antes jugaba este juego cada día. Ahora... Ahora no, tío. Mi vida ha cambiado mucho. Desde que yo grababa Doom. Seguido, tío. Sí. Creo que es esta. Espera. Creo que es esta. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Peri, peri, peri. A ver. ¿Por aquí? No. Ah, en el otro lado. Peri, peri, peri. Peri. A ver, el camino es fácil de saber. Solo sigues las flechas. No, pensé que era un enemigo, tío. Controlar cómo va a ser un enemigo si los he matado a todos. Los he matado, tío. Es que esta no me ha cantabilizado como secreto, que yo sepa. No. Pero me voy a tener que quedar sin un secreto. No me jodas. A ver, ¿cuál es entonces? Este. Espera, espera. ¿Este? Ah, espera. Quieto. Fijaos en la flecha. Fijaos en la flecha del mapa. Soy idiota. Fijaos en la flecha, porque esto lo hicieron para que usases el mapa dinámico. Está aquí. Están aquí. Eh, Kulikua. Claro, hombre. La puta flecha. No me acordaba de la dichosa flecha. Ah, qué gilimemos hoy, tío. Este está pensado para que utilices el mapa. Estaba hecho para eso. Bueno, vámonos. Anda, vámonos. Soy gilipollas, tío. De verdad. Buah, qué brutal. Menos fue un 100% en todo. No me acordaba, tío. No me acordaba del dichoso secreto en la flecha. Porque había que consultar el mapa para descubrirlo. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Muy bueno. Muy bueno. Pan demonio. O sea, el pan del demonio. Bueno, muérete un poco, pesado. Pues nada, mozos. Gracias a todos por ver el vídeo. El pan demonio. El pan del demonio. Y nada, colegas. Gracias a todos por ver el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.